amigos como están saludándonos con el mismo gusto de siempre verdad y aquí en esta ocasión no había tenido la oportunidad de presentarles esta belleza de teclado verdad esta hermosísima máquina t2 verdad 76 teclas tres bancos una combinación tiene más verdad pero aquí lo que les voy a mostrar es el combinación programación a programación b es lo que va a ser diferente al core m1 que trae un programación b en donde tiene bueno yo aquí lo personal tengo guardado todos los sonidos que han utilizado grandes grupos como la mafia bronco y muchas agrupaciones verdad pero la pregunta era que si se pueden editar unos trombones aquí en el corte 2 claro que se pueden editar verdad ya les estuve presentando unos unas trompetas calentadas en esta ocasión les voy a presentar unos trombones que acabo de editar acabo de dividir de este lado tengo los trombones y de este lado tengo los violines a ver cómo lo escuchan lo dice lo mejor que se pudo y aquí dice ahí lo escucharon verdad son los trombones con unos violines aquí vamos a ver a ver algo aquí a ver si se podemos por ejemplo verdad a mí me gusta mucho la música grupera tengo editado también estos estas estas campanitas de tommy ramírez y me gustan mucho también con las campanitas que dice por ahí verdad y aquí tengo unas armónicas por ejemplo dice vamos a ver qué canciones aquí recordándolo durante ese verdad de a ver ya y f y y y y y y así algunos sonidos que tengo editado ahí verdad pero la cosa era el trombón verdad me salí me emocioné verdad y 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 unos trombones mi gente a ver como los escuchan ustedes dejen sus comentarios ahí y claro verdad que están disponibles para los que los quieran estas ediciones por favor ahí me pueden contactar nos vemos en un próximo vídeo y